Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tú estás en tu canal Apple VerteView Bienvenido a un nuevo vídeo, el día de hoy vamos a tener una noticia rápida Apple acaba de soltar el iOS 14.6 ¿En qué te beneficia saber esto? Pues te beneficia porque Apple está trabajando arduamente en un iOS que todavía ni siquiera sale en la beta oficial o bueno el software oficial de 14.5 pero ya tenemos el 14.6 beta 1 ¿Cuándo va a salir el 14.5? Que es lo que te estás preguntando ¿Por qué ya quieres desbloquear tu teléfono con tu Apple Watch? ¿Quieres tener nuevas y mejores en tu dispositivo? Pues bueno, todas pero todas las versiones tanto de iPad, tanto del Apple Watch, tanto del iPhone vamos a tenerla el día lunes Ahora bien, regresando al vídeo, ¿cuáles son los cambios? ¿Cuáles son los grandes cambios que vamos a tener? Pues bueno, en la pantalla simplemente nos dice Apple que está arreglando como con algunos errores que tuvo y de mismo modo se incorporó una nueva opción En la parte de podcast, como vimos en la presentación ahora los desarrolladores van, bueno, los creadores de contenido van a poder monetizar sus podcasts ¿Para qué sirve la monetización? podrás decir tú Pues es muy pero muy sencillo Los creadores de contenido necesitan ese recurso para poder seguir dedicándose a crear ese contenido y de ahí estar sacando más contenido Gracias a este tipo de acciones que está haciendo Apple estos creadores de contenido van a poder percibir más ingresos de mismo modo van a poder mejorar su contenido Se van a añadir nuevas pestañas para que tú puedas saber a qué podcast estás suscrito Uno que yo te recomiendo es Mi Gala En caso de que no lo conozcas, googlea Mi Gala y en serio te va a encantar Y pues en eso es lo que está enfocado ahorita en esta actualización Recuerda que cualquier cambio oculto, cualquier cosa que se descubra o cualquier otro movimiento que esté haciendo Apple con todo gusto te lo estaré trayendo De mismo modo, hay sospechas de que Apple está actualizando este modo porque el iOS 14.5 beta final ha sido jibriqueado O sea, alguien logró hacer el jibrick Por lo tanto, puede que exista un exploit importante en sus nuevas actualizaciones Recuerda que entre más cosas sacan, es mucho más fácil hacer un jibrick que tal vez permita a algunos usuarios experimentados a realizar este jibrick o exista una vulnerabilidad que esté en el dispositivo Mientras son peras o manzanas, yo te estaré informando Recuerda que estamos hablando de los AirTags Ya tenemos el primer unboxing que está en internet Vamos a explicarte qué trae, cómo funciona y cómo es que Apple te va a limitar ¿Qué es lo que te estaré trayendo en esto? Te va a limitar en la cantidad de AirTags que puedes poner Te limita en el diseño que le puedes poner a tu AirTag O sea, no vas a poderle poner lo que tú quieras a este pedacito de plástico Y por último, es que probablemente no funcione como tú creas O sea, el AirTags sí es muy bueno Pero tiene ciertas limitaciones que nadie te ha mencionado Y te las estoy trayendo en el próximo video Y bueno, yo, yo te veo en el próximo video ¡Ey! ¡Ey! Amigo, muchísimas gracias por estar aquí Si te gustó el contenido, regálame un like Que eso me ayuda muchísimo Para poder llegar a más personas Y combatir el algoritmo de YouTube Si quieres, suscríbete O recomiéndame con alguno de tus amigos Que creas que le puede gustar este contenido Porque aquí vamos a estar subiendo contenido diario ¡Sígueme en redes sociales! Recuerda que en Twitter estamos como AppleBestReview En Facebook, en nuestra página Si bien no subimos cosas tan enfocadas en tecnología Te puedo garantizar los mejores memes relacionados con la tecnología Y bueno, también te subo de vez en cuando noticias ahí Tenemos una comunidad tanto en WhatsApp como en Telegram Donde te van a poder ayudar a resolver cualquier duda o problema que tengas Los links están aquí abajo Y también somos el único canal que te ofrece un grupo completamente gratis Donde se comparten las mejores aplicaciones que son de pago Pero temporalmente no tienen ningún costo Y uff, te va a encantar Y bueno, creo que ya fue mucho discurso Gracias de nuevo por el apoyo Me despido Y en serio, de corazón Espero verte en el siguiente video ¡Gracias!